Quiero tomar tus manos Que frágilmente me dan la vida Voy a cuidarte de la injusticia y la maldad Eres un tierno obeso La parte frágil de mi universo Un pedacito de la pureza que nació de mí Y aquí estaré ventiendo el miedo Cuidándote desde el dolor, desde el silencio Seré guardiana de tus sueños Mi eterno sol, mi luz, mi paz, mi sentimiento Cambiaste mi mundo Completo Quiero ser la testigo de tu camino Y acompañarte cada segundo de tu existencia en libertad Eres el resultado de lo perfecto Y de lo humano Eres mi fuerza Eres el brillo en mi oscuridad Y aquí estaré venciendo el miedo Cuidándote desde el dolor, desde el silencio Seré guardiana de tus sueños Mi eterno sol, mi luz, mi paz, mi sentimiento Cambiaste mi mundo Completo Completo Amén.